Hoy por fin después de muchos meses de durísimo trabajo empieza la fiesta en el serios aquí en barcelona la verdad es que no tienes remedio te lo juro te he tomado en serio pero cuando solo hablas por instagram y jamás dan la cara nunca quitarás el medio tu das la cara pero te la devuelve el parque que te piensas que no te considero contrincante de lo por instagram pero tengo motivos para bajarme tú no que pones excusa puto tuit andante si ya no soy el tuit ya no lo usa nadie pongo un mensaje dos segundos en pelearse mando un comunica para que nos apoyemos hagamos piña y solo piensan en ganarse pero no es que es lo contrario dentro de tu idea yo construyo lo que tengo como si fuese idea en mitad del parque es como el twitter la putada que escape se enfada y nos bloquea yo no me enfado te equivocaste bro rondador explica esto y en un curso de autocontrol de gestionar la rabia y también la ira y agradecerla aunque sean malas con sus rimas con sus rimas que colega oye en verdad te quiero te respeto y eres mi colega pero la cara que da nunca va a ser verdadera autocontrol no lo demuestras cuando estás rapeando fuera y es una enfermedad que no puedo curar en la ansiedad que llevo por dentro y no muestro la felicidad aunque cuando era persona yo era de cristal no iba por delante tampoco por detrás porque la enfermedad es como el joker me hizo bailar pero eso no lo pude corar porque mi madre estaba llorando dentro de la cama de un hospital más motivos para bailar si hay más escaleras pues las tendré que bajar esto no lo considero enfermedad porque el cristal es una cura que muy pocos pueden luchar estudios claro que no tengo estudios el rap es una cura lo aprendí desde el principio si si te pega fijo dice los denuncios bajo las escaleras pero quieren ese sitio no es culpa mía es el pueblo quien me ama aunque una tercera parte de esta grada piensa que me la pienso que se la prepara pero no tengo estudias y no puedo preparar nada solo sale de mi escora mi alma te transmite palabras no evolucionas chocan tus neuronas y tu mente no razona Alex venga a ti que no te suelto un frío ahora y eso derecha rk izquierda escape 3 2 1 se la lleva escape fuerte ruido para el RK rk nouvelle y eso y eso y eso es